Y soy uno de los más felices, creo, porque llegar recién acá a abrazarlo a las chicas, a abrazarlo a Claudio, una emoción hermosa, también se me cierra la garganta. Porque Jacobacci siempre fue muy generosa con todos, en general, y con Milbo en especial, siempre me sentí muy bien recibido, muy bien atendido, muy maravilloso. Y yo creo que es el décimo primero este encuentro, y creo que falté uno nomás, que no ha sido el primero porque no me enteré, después he estado en todos, porque la verdad la pasamos, no solamente yo, todos los que venimos siempre la pasamos bárbaro, y bueno, la actuamos, y está muy lindo conocerme, conocer su pueblo. Y aparte yo vengo cuando paso de vacaciones, también vengo y paro acá, también, que hay un pedacito que lo hacían bien también. ¿Se traslada en motos? Este año no. No, este año no porque, bueno, un amigo me dice, nada, hay gente que no va a llevar nada con una moto, y me dice, llevo yo, bueno. Es lo que tiene así flojo. Insano. Pero sí, 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 es medio de locomoción en todas las motos, y sobre todo, ya hablar de motos es hablar de algo normal para mí, porque yo tengo moto a los 13 años, tengo 65, o sea, 50 años en moto, son pocas cosas, ya es parte de uno, ya no, y es natural. Es parte de la familia que le ha puesto hasta el nombre, ¿no? Y sí, todo motoquero, es como a alguno al alto también le ponen así, no, se dedican, porque es una, o sea, si bien es un vehículo, es un pedazo de fierro, pero yo digo siempre, el fierro es un final. Y por ahí más en estas hermosas soledades patagónicas andando kilómetro y kilómetro en el medio de naturaleza solo con la moto, no tengo que uno habla con la moto, pero que hay una comunicación, no solamente con el entorno, no es maravilloso. Y entonces, bueno, tengo la Chanchi, que es la Custo, por eso no es Chanchi, es gorda, la Custo, Chanchi, y después tengo una todo terreno, que es la Picasso, la blanca, ¿viste? La Picasso, esa más briota, más caballo, hay que manejarla a otras formas, la mansa. Jorge, cuéntenos, ¿dónde los ha llevado los caminos de la lectura, de los libros, este último tiempo? No, bueno, claro, repartimos. Leer, soy un lector también desde la adolescencia, porque todavía estaba pensando, yo calculo, porque vivo en Las Grutas y saco un libro de la Biblioteca de Las Grutas, que es una literatura que está provista hasta con lo último salido las chicas se encargan de que estén todas las novedades y calculo que leo un promedio de 4 o 5 libros por mes por ahí a veces menos o sea yo no tengo televisión entonces el tiempo que otro emplea en la televisión yo leo en plena lectura que es a la noche generalmente, a la tarde o a la semana y eso también es una forma de vida y después de tanto leer uno tiene que terminar escribiendo entonces como que lees tanto que te rebalsan las palabras y te tenés que poner a la culana y es casi como una consecuencia natural y se torna después una forma de expresión que al principio eso empieza siendo que uno escribe para uno empieza a garabatear los primeros renglones que son versitos, cosas y eso es para uno, no se me mata a nadie además años que yo convivo con gente que les enteramos que yo escribía porque yo nunca mostré nada no es bueno un día que haya una amiga y salgo un proceso pero es algo natural también y pienso que en cierta manera lo hace todo el mundo porque es un modo mal de expresión que primero por eso es con uno altamente recomendable Jorge para abstraerse de los problemas, del estrés pero no solamente para abstraerse, sino al contrario porque una situación que a vos te resultó complicada, escribila pero para vos, es terapéutico la actitud no es terapéutica pero 100% mirate vos tuviste un día complicado, bueno, escribí ese libro porque ya lo estás sacando afuera y lo estás sacando afuera y ya lo estás sacando afuera, ya lo estás sacando afuera y aparte después vos lo podés leer y es como si no lo ha pasado a otro entonces, ah, pero ¿qué le pasó esto? porque hizo esto lo podés analizar y todo es una aventura, todo es... entonces, no, escribir responde, 100% Jorge, bueno, estaría que la pasen muy bien, ¿eh? seguro, seguro gracias a todos y saludos a Robasi que es un lugar de la línea sur que está acá